Música Nos vemos después de anunciar un comercial para continuar a ver por el Holiday Inn de Las Palmas Ballroom con más de un programa de Luz de Pasco Por cierto, Sandra, nos casan un comercial y no porque era todo durante el programa de Luz de Pasco nos quedamos acordando de la Mariba Fusion con la situación en la Alhambra Bazar por cierto, ahora que con Bazar completamente renovada y nos quedamos en Fusion para disfrutar de un momento agradable y gozo de dos días en un menú extenso de diferentes días donde nos quedamos en la Alhambra Bazar también nos quedamos con dos temporadas de fin de año Y en adelante de Fusion, aquí, vamos a encontrar el Jinger Restaurant y nos quedamos con dos días de Asia vamos a visitar, vamos a visitar, vamos a hacer reservas Jinger está fabricando su puerta por cinco días tarde cuando espera el pueblo de Aruba un restaurante con un toque de Chinese food nuevo me da recomendado para visitar Jinger Restaurant en la Alhambra Bazar vamos a continuar con más música de Sparkle con la siguiente presentación Bangalaba Bangalaba El Niño